...a un clic aquí en el Solidario de la Televisión. Tenemos 125 casos. En total, casos COVID. Nos gusta siempre... ...hacer mención, reseñar... ...en los casos COVID porque es importante para el país conocerlo. Esta es la pantalla informativa de Venezuela, la pantalla de su Noti Solidario Noti Pueblo. Está encabezando la lista el Estado Lara, que por cierto... ...un abrazo a todo el pueblo holaense barquisimetano... ...que están en estos días celebrando un aniversario más. Sí, así es, Amador 470. No me equivoco, de la Fundación de la Ciudad de Barquisimeto, la capital musical de Venezuela. 35 casos registra el Estado Lara. María Ángel, ¿tú te vas al detalle o me voy yo aquí? Vente para acá, yo me voy... Ya pónmelo allí, nos vamos... ¿Dónde estoy aquí arribita? En el hilo, esto es bonito. Esto lo tienen que aprender siempre las niñas y los niños y todo el pueblo. Vengo por acá, le doy clic. Y usted ya lo va a ver también, no solamente aquí en nuestra pantalla... ...es el clic, ¿es correcto? La pronunciación. Y ahora lo ve usted ahí, gracias, Amador Osellanes. En la pantalla informativa de Venezuela. La pantalla del Noticiero Popular Digital. Hay que estar también en la tecnología. El municipio Iribarren, municipio capital, registra 28 casos. Palavecino, 3 casos. El municipio Torres, 2 casos. Jiménez, registra 1 caso. Y el municipio Morán, registra 1 caso. Son 5 de 9 municipios afectados en la entidad larense, que suman un total de 35 casos. Así que solo 4 municipios no registraron casos COVID. Urdaneta, Crespo, Simón Planas y Andrés Eloy Blanco. Mucha atención entonces, Estado Lara. Vente nuevamente al mapa nacional. Vente por aquí, Amador. Yo creo que el pueblo vea también el solidario de la televisión tecnológico. Aquí estoy, un día de esto. Estoy con Génicita Vázquez ahí en Noticias de la Odeción Tecnología. Vente por acá, nuevamente. La pantalla informativa de Venezuela. La pantalla del solidario de la televisión. El pueblo bien informadito. Este es el noticiero que le gusta al pueblo, Adriancito. Es la cuenta de la doctora Delcy Rodríguez Gómez. A Lara le sigue Caracas con 26 casos. Luego tenemos el Estado de Aragua con 17. El Estado de Miranda con 14. El Estado de Zulia con 11. El Estado de Yaracuy con 10 casos. El Estado de Bolívar registra 3 casos. Portuguesa con 2. Junto con Mérida y Parinas. Decíamos Anzuate y... No. Carabobo y Falcón con un caso. De este universo. Son 76 mujeres, 49 hombres, entre ellos 22 menores de edad. Así que hay que seguir cuidando a las pequeñitas. Y los pequeñitas y los pequeñitos de casita que se van ahora para clase. Hay que seguir cuidando a los sobrinitos y las sobrinitas de Tío Huancho, el solidario de la televisión. Dejamos ahora el mapa nacional para continuar revisando el hilo informativo de la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Quien además preside la comisión presidencial que hace seguimiento al COVID en nuestro país. Y en casos internacionales tenemos dos casos. Procedentes de Panamá. Un urbano centroamericano panameño. Con... Son dos casos detectados en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketi. Se trata de dos hombres, dos mujeres queremos decir. Dos mujeres con infección de COVID y detectadas allí en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Que se suman a los 125 por contagio comunitario. Mari Ángel. Vamos, seguimos revisando el hilo informativo. Ya no tenemos de acuerdo a la información que suministra la vicepresidenta. Donde encuentro aquí la reflexioncita de la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Vámonos. Me voy acá para leer. Siempre nos gusta también mantener. Pónchamelo por favor ahí. Mi querida Emily Echegaray. Escribe la doctora Delcy Rodríguez. Gracias, Amadorcito. Reiteramos la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad. La COVID-19 no es una simple gripe. Y todos debemos reforzar la protección. ¿Quieres que me venga para acá? Amadorcito, voy aquí caminandito y leyendo para el pueblo. Por ejemplo, vacunarse y mantener los cuidados especiales es nuestra principal herramienta. Lo seguimos leyendo acá para enfrentar la pandemia. Que nadie va de la guardia. Así que mucha atención. Hay que vacunarse, mantener los cuidados especiales. Eso es. Y sobre todo ahora que venimos a la clase. Y no confiarse. Así que, como siempre lo dice su amigo y su hermano, el solidario de la televisión, Juancho, vete por acá, mi querido Adriancito. Póngase la rusita, póngase la chinita. Pero manténgase siempre vacunadito y protegido. Usted y todito en casa. En el solidario estamos en todo. Y atendiendo siempre al pueblo y las necesidades. Pero también tenemos que ser conscientes y seguir las recomendaciones del pueblo. Para el pueblo de Venezuela. Porque es por la vida y por el bienestar del pueblo de Venezuela. Oye, Amador. Esto me gusta. Estas caminaditas así son buenas. Bueno, nos dan agilidad para acá. Para el pueblo no. Diga, ya está Juancho caminando con el pueblo de Venezuela. María Ángel. Esta es la pantalla gigante para que el pueblo se encuentre siempre informado. Vamos a irnos ahora recorriendo todo el país a la isla de Margarita. María Ángel. Conductores y transeúntes señalan. El mal estado de la vialidad en el sector conuco viejo del municipio García. Se ha convertido en la principal causa de accidentes de tránsito en la zona. Bueno, esas son las consecuencias. Vamos a ver este reporte con nuestra corresponsal allá en la isla de Margarita. Silvimar Campos para el noticiero popular de Venezuela. Se activa la pantalla gigante informativa de Venezuela. Noti Solidario. Noti Pueblo. Recorriendo metro a metro todo el territorio nacional. Silvimar Campos informa. Saludos, Juancho. Para ti y para todo el gran equipo del Solidario desde la isla de Margarita para informar que los habitantes de Conuco Viejo claman por soluciones ante la cantidad de huecos que tienen las distintas vías de esta localidad. Veamos parte de este trabajo. Este, efectivamente, aquí han pasado varios accidentes. Las personas tratan de estacionarse y por esquivar los huecos. Han ocasionado choques con otros carros. Cuando llueve también es un colapso total. Este, de verdad, se han caído motorizados por el mal estado de las carreteras. Es un desastre porque le dañan todos los tripodios al carro, los cauchos, los rines. Y con mortal costo de la vida es bien difícil. Y otras veces he gastado entre 50, 60, 25. Cada vez que cae en un hueco, un muñón, un tripodio, se daña. Ante esta situación que ya ustedes pudieron ver a través de sus pantallas, pues los habitantes y también quienes transitan por la vía con sus vehículos hacen un llamado a las autoridades a que solucionen esta problemática. Es parte de la información que podemos compartir contigo, Juancho, hasta esta hora. Y nuevamente mis saludos a todo el equipo del Solidario. Retornamos a Caracas. Muchísimas gracias, chicos. Silvimar Campos, gracias, mi amor. Y gracias porque esta es la tarea y a lo que estamos abocados. Y quiero agradecer también a todo el super equipazo de Noticias Globovisión Regiones. Hay nuestra querida y linda Wendy Aldana, Andreita.